hola a todos los chavines por aquí, como si os recibí los vídeos, informaros que os podéis suscribir en cualquier canal que está en las esquinas darle like a mis vídeos para que sea más fácil que la gente los encuentre a la campana de notificaciones, si os interesa que os envíen notificaciones cuando subo vídeos nuevos y como ya sabéis siempre, en la descripción tenéis todas las redes sociales en las que hacemos las rifas y todo lo demás acordaros que esta semana es la rifa del youtube, si me tenéis que ir al vídeo que he posteado y allí podréis poner el hashtag y el nombre para que os ponga dentro de la rifa luego, como ya sabéis siempre, en las caras flotantes podéis entrar a la comunidad, en el apartado de explorar estaré yo ahí para que os podáis unir si no estáis aún y si no me encontráis directamente no pasa nada, lo podéis poner ahí, achadino, en un momento y os uniríais luego, vamos a empezar el vídeo de hoy como ya sabéis, este es el vídeo en el que acaba la semana como podéis ver, quedan solo 40 minutos para que se acabe la semana he estado esperando porque he comprado un cupón 3d3d pero por lo visto, la red de Polygon está muy ocupada y no ha llegado, así que he comprado uno con Krypton he gastado 40.000 y bueno, no se puede hacer mucho con eso y entonces, lo que vamos a hacer ahora, aparte de gastar el cupón como ya os lo he comentado te vamos a poner las mascotas que vamos a utilizar la semana que viene entonces, lo primero que vamos a hacer ahora mismo estoy utilizando racha, golpe y regateo con mira 3 pero vamos a cambiarlo porque queremos la mascota pues tenemos un pequeño problema porque la mascota que quiero no está disponible aquí que es, os voy a enseñar cuál es no es esta y entonces es esta pero no sale por alguna razón sale esta cuando esta no no me interesa pues es una pena bueno, es un bug que lleva ya un tiempo no se puede hacer mucho con él pues bueno, aunque sea pondremos la de que tiene el capa si aquí hubiera podido poner esto sería muy bueno pero bueno no se puede hacer mucho aquí como ya veis una de las cosas que tiene el juego luego también pondremos una de las que tienen la marca de capa como podéis ver aquí lo que haremos es tenga más posibilidades de tener invocaciones gratis y pues como siempre la racha de suerte y luego en la mascota trijar pondremos una de las que tiene el exportador de mascotas a ver si tengo también exportador de héroes vale, perfecto si no estaría muy muy mal pero entonces podemos exportar de mascotas porque la semana que viene vamos a exportar tres mascotas luego en Peppu no va a cambiar nada y aquí tampoco vamos a cambiar nada aquí tampoco vamos a cambiar nada y entonces con eso ya tendríamos las mascotas que vamos a utilizar la semana que viene y con esto también gastaré todas las monedas y todo eso después de que haga el cupón mini te, 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 te recordaos que siempre es mejor hacerlo directamente y entonces pondré también el de prestigio el de feliz carnaval acordaos siempre se pone con la feliz y con los de cuenta que aquí utilizaremos todo lo posible luego el último impulso que me queda que pondré aquí sería el de el impulso raro de bonificación raro aquí y un poco de krypton con lo que queda y entonces pues con esto ahora obtendríamos 53 puntos de rebaja que obtendremos más porque iré rellenando el base de del prestigio y luego este no está nada más porque como podéis ver nos da unos cuantos pergaminos por aquí por allá unos millones y el krypton que nunca está mal luego los de cuenta ya sabéis cómo son quedan 5 puntos de rebaja y 500 de krypton y entonces vamos a cargarlo y estamos seguros sí y además pues tenemos aquí los 12 milloncitos que nos dan que nunca está mal y entonces vendremos aquí un momento a ver una cosa perfecto como podéis ver ya tenemos 56 puntos de rebaja entonces como ya sabéis también se nos ha desbloqueado todos estos de aquí lo que nos han dado las recompensas lo cogemos en un momento y ahora lo que haré será conseguir las dos ofertas de en este caso de aquí que tienen sombreros creo que este es el de los 500 trihard que no nos interesan ahora mismo y aquí pues conseguiremos dos de estas acordaros que siempre esta es la comunidad de Hachadino 2 que podéis mirar y están todos los los beneficios estos de aquí pues con esto ahora obtenemos bastantes máscaras como podéis ver y entonces podemos comprar el héroe el héroe grande luego el héroe mediano y el pequeño luego también este de nivel 6 nunca va mal abrimos esto de aquí y ya tenemos 27.000 lo más importante siempre son los pergaminos trihard son los mejores porque no se pueden conseguir de ninguna manera fácilmente y luego ya tenemos 14.000 máscaras extra que los utilizaremos para pergaminos capa como podéis ver tenemos para 13 y ahora lo que haré ya fuera del vídeo es pues gastar las monedas que me quedan gastaré las monedas de comunidad las monedas de mega la que tengo aquí esta de aquí y también los tiros gratis que tenemos en diferentes cosas y entonces porque he cambiado al principio del vídeo las cosas de las mascotas porque la semana que viene vamos a completar este evento el evento de invocaciones y también vamos a avanzar bastante en el evento de gemas es una pena que la mascota que tengo con las dos habilidades que quiero no es posible tenerla por el buque ese que hay y entonces pues desgraciadamente ahí se queda aunque sea tenemos una que tiene el de el regateo de pues no no tampoco tiene el regateo desgraciadamente pues nada pues dejamos uno con golpe de suerte pues es una pena porque me hubiera ahorrado un 7% en las dos cosas desgraciadamente pues esto es un buque que lleva un tiempo no se puede hacer mucho está reportada pero no sé cuándo lo arreglarán luego lo que sí que tendremos es exportador de mascotas más fáciles y la marca de la capa hace que pueda recibir más invocaciones gratis pues con esto ya acabaríamos el vídeo nos acabamos la semana le haré también el jefe y del este que no lo he hecho y ya una última cosa recogeremos nuestras recompensas de y pues tenemos aquí 6.900 que no está mal y ahora nos preparamos para la siguiente semana pues con esto bizcocho nos vemos en el siguiente vídeo vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.